Teniente de Alcalde, Delegada del Área de la Bahía y de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba, asistió a esta actividad junto a la también Teniente de Alcalde, Mercedes Serrano. El Centro Cívico La Esquina acoge cada tarde entre semana la ludoteca y el Centro de Ocio, Nuestro Pequeño Mundo, que cuenta con financiación del Ayuntamiento de San Roque y de la Diputación de Cádiz. La Coordinadora Alternativas desarrolla este programa que tiene como finalidad que los menores que participan practiquen actividades de ocio saludable para, de esta forma, prevenir comportamientos contrarios a la buena convivencia entre compañeros y vecinos. Desde 2016 han sido atendidos por este servicio un total de 250 niños y niñas que forman parte de 198 familias. Se trata de una más de las iniciativas que se llevan a cabo en Puente Mayorga dentro del programa Heracis, que impulsa el Ayuntamiento de San Roque, con la financiación de fondos europeos a través de la Junta de Andalucía y en la que participan también otras entidades como la Asociación Aires. En el caso de esta ludoteca, la apuesta de la Coordinadora Alternativas es la de ofrecer a los pequeños participantes modelos de vida y de ocio saludables, además de potenciar el trabajo en equipo, la colaboración, la solidaridad y el respeto. Las madres y padres de los menores que acuden a este servicio pueden conciliar el trabajo con la vida familiar porque sus hijos e hijas están siendo atendidos mientras ellos realizan sus obligaciones diarias. Hoy visitando una de las numerosas actividades que hace la Coordinadora Alternativa aquí en la barriga de Puente Mayorga, hoy tocaba carnavales esta semana y la que viene son semanas para eso, para disfraces, para pasarlo bien, los niños y las niñas, no que no son tan niños y niñas. Y bueno, la verdad que lo están pasando estupendamente, están haciendo muchas manualidades, están haciendo fotocalls, están haciendo juegos y bueno, lo principal es eso, que los niños y niñas en esta ocasión de la barriga de Puente Mayorga porque disfruten de estas instalaciones y bueno, en este caso a través de la colaboración de la Coordinadora Alternativa que lleva ya bastantes años con nosotros y la verdad que el trabajo que están realizando es estupendo.